Saludos compañeros y compañeras, como siempre, bienvenidos al canal, los que no se han suscrito que se suscriban, like y la campanita, como todo el mundo sabe. Lo que vamos a hablar hoy es un tema interesante, siempre suelo apuntar a aquellas ideas que me dan los suscriptores, y llevo un tiempo ya por hacerlo, y hay un montón de suscriptores que me han pedido que haga un tutorial con respecto a su equipo, porque muchas personas tienen equipos que son muy básicos o poco potentes, y que se cuelgan, no funcionan bien, dan problemas con Blender. Voy a dar algunas soluciones, algunas podrán funcionar, otras no, en tu equipo, pero todas estas han sido probadas por mí, porque yo lo he probado y me ha funcionado. Antes de continuar, quiero empezar por el principio, para que conozcas tu equipo, y una vez que conozcas tu equipo, podemos empezar a darle un desempeño mejor. Le voy a poner un pequeño vídeo. Conoce tu equipo, empecemos por el principio. Como todo artista sabe, nuestro equipo está compuesto por componentes. Dichos componentes están conectados de manera simultánea y precisa, para enviar datos y respuestas. Tu gráfica o llamada GPU es la encargada de procesar las imágenes que se ven en la pantalla. Es un módulo de respuesta gráfica a las acciones que tu equipo desempeña. El procesador es el corazón de tu máquina, que básicamente controla todos los componentes de tu máquina a través de la placa base. La sangre de tu equipo es la corriente eléctrica, digamos que es el transporte de los datos. Cada componente consume una energía eléctrica y trabaja con una cantidad determinada de electricidad o de voltios. Con la placa base podemos hacer una similitud de las venas. La placa base contiene una gran cantidad de conexiones para que el procesador pueda llegar a cada parte o componente de tu equipo. La RAM es la memoria a corto plazo. Soluciona problemas al instante y retiene aquellos datos de instante, que serán borrados tan pronto tu equipo no lo necesite. Tu equipo cuando trabaja desprende una gran cantidad de calor. De hecho la energía no se destruye, se transforma. Por lo que el desempeño que tu equipo aporta la transforma en calor. Esto se debe evitar con una buena refrigeración. Cuanto mejor aire limpio entre en tu equipo o salga aire caliente de tu equipo, durará más y funcionará mejor. El polvo acumulado es el que provoca la gran cantidad de problemas informáticos, ya que ayuda a que las temperaturas queden atrapadas en el recinto de tu barcasa. La fuente de alimentación distribuye la energía en la placa y a su vez esta la utiliza el procesador. Al final del video te pondré un tutorial que completa todo lo que aquí hablamos, que es súper importante para que tu equipo pueda llegar mucho más lejos y dure más. Sácale partido a tu equipo con Blender y estos consejos que te vamos a dar a continuación. Bueno, ahora sí que sí, que ya conoces tu equipo, cómo funciona. Muy básicamente porque en realidad es muy, muy, muy complejo cómo funciona nuestro equipo. Bueno, vamos a empezar. La primera opción que te doy es que compruebes hasta dónde llega tu equipo. Es decir, la manera de comprobar cuánta geometría puede soportar tu equipo antes de empezar a modelar. ¿Vale? Esto es muy importante. Esto es lo primero que tienes que hacer antes de modelar. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque dependiendo de la cantidad de polígonos cambia tu arte. Te explico por qué. Nos vamos al modificador. Primero, vas al editor de propiedades, vas a subdivisiones y le pillas las subdivisiones. ¿Vale? Le da su nivel de subdivisiones y activas aquí en los overlays el static para ver cuánta geometría está moviendo tu equipo en cada momento. Fíjense que si yo bajo esta cantidad, se baja lo que es las caras, por ejemplo. Fíjate siempre en las caras, lo demás no, sino simplemente en las caras, ¿no? Entonces, yo lo hice con este equipo, que es un portátil, y a mí me dio el máximo que se me satura. ¿Cómo sabes cómo se satura? Cuando el equipo deja de funcionar. Es decir, tienes que llevarlo al límite para que el equipo se bloquee, ¿vale? No lo voy a hacer ahora porque si no se me bloquearía, pero yo llegué a 7.077.888 caras, ¿vale? Ahí ya el equipo saturó y explotó, por decirlo así. Bueno, yo sé que esa cantidad de poligonaje ya no pudo superarlo. Pero también tuve que hacer otra prueba antes, porque el equipo da señales. Antes de fallarte, te da salto. Como que le das a aceptar y tarda un poco en procesarlo. Cuando empieza a tardar un poco más, un poco más de lo normal a procesarlo, eso quiere decir que ese es el límite. El límite de mi equipo fueron 6.291.456 caras. Ponme en los comentarios, haciendo esta prueba, a cuánta geometría llegaste. Porque esto es interesante, porque así entre todos vemos los distintos tipos de geometría. Esto es un i7, ¿vale? Yo estoy utilizando un i7. Mi equipo, lo voy a poner aquí para que lo sepan, para que tomen una referencia. Me voy aquí a ver, en propiedad de preferencias, me voy a sistemas. Y en sistemas mi equipo es una Navidian, una GeForce GTX. Es 1050, muy básica. Y el procesador un i7 de la generación 7, con HQ. A 2080 GHz, o sea, tampoco es gran cosa, ¿vale? Pero bueno, se pueden hacer un montón de cosas con este equipo. Bueno, los he probado y los he hecho. Yo tengo otro equipo que lo utilizo para trabajar, pero bueno, este en principio es el que utilizo para grabar. Y funciona espectacularmente bien y va bien para los tutoriales. En principio, ponme en los comentarios, ya te digo, ponme en los comentarios cómo es tu equipo, ¿no? Y cuánto poligonaje ha podido admitir, ¿vale? Ya digo, la primera prueba es cuando el equipo satura, ¿vale? Apunta, es cuando ya el equipo se cuelga. Ese es el tope máximo que tu equipo puede funcionar. Y después, busca un límite donde tu equipo empiece a ser un poquito más lento. Empieza a ralentizarse. Cuando se empieza a ralentizar, es ahí el límite de geometría. En principio, también tiene que ver la cantidad de objetos que tengas en la escena, lógicamente. Porque va a ser lo mismo, en realidad. Porque lo va a multiplicar por la cantidad de polígono que tengas. Una vez que ya sabes la geometría que soporta tu equipo, el máximo, ¿vale? Imagínate que sean 5.000. Sabes que tienes que trabajar 4.000, ¿vale? Para tener margen. Porque después tienes las texturas. Y las texturas también ocupan espacio. Entonces, vamos a hacerlo aquí. Y imagínate que tu equipo te soporte, vamos a poner 5.000. Fluido, ¿vale? Imagínate que ya tú en 5.000, como funciona bien, le pones texturas 4K, que es lo más que se utiliza. Una vez que se insertas y ya tienes la textura PBR impregnada, puesta. Lo que vas a hacer es que vas a subir a ver hasta dónde te permite trabajar tu equipo. Es decir, vuelves a ponerle más subdivisiones. Para ver si, imagínate que tú con las texturas 4K y las geometrías a 5.500, ya el equipo empieza a ridentizarse. Por lo que ya, a lo mejor, tienes que dejarlo a 5.100. Para tener siempre margen. Lógicamente, cuando tú veas por ahí un artista que tiene 20.000 millones de objetos, su equipo es potentísimo, ¿vale? Entonces, contra eso no vas a poder competir. Puede ser muy bueno, pero no vas a poder hacer eso con tu equipo si no tienes capital, ¿no? No tienes lana. En este caso, lo que es interesante hacer es probar las herramientas que tienes, que estamos hablando de eso. Ver hasta dónde llegan, bajarles el límite para poder trabajar bien fluidamente y utilizar las técnicas que existen. Hay varias técnicas que se utilizan en Blender. No obstante, al final del vídeo te pondré un vídeo que te pueda ayudar también a que tu equipo vaya mejor. La primera es la geometría, como hemos hablado aquí. La segunda es las texturas. Si la geometría no te completa aquellos detalles que necesitas hacer, pero te va a ocupar mucho espacio en tu equipo, porque te va a saturar y lo has probado y estás al límite, pues tienes que tirar de texturas, sobre todo de normal maps y de height, para poder hacer aquellas hendiduras que quizás no puedes modelar, ¿no? También hay una técnica que es low poly en el tutorial. También se los pondré al final del vídeo. Hice un tutorial hace un poco de una puerta que trabajé con low poly y te ahorra un montón de geometría, pero la geometría no está correcta. Pero bueno, es una parte, una forma de trabajar que también se utiliza de manera profesional con low poly porque es muy rápida. Entonces, ese equilibrio también lo tienes. Puedes trabajar con low poly y empezar a generar piezas más complejas con low poly o con boleanas. Y después también hay una tercera opción que es, bueno, tú dices que tú quieres trabajar con geometría, ¿no? Quieres trabajar con geometría, una geometría más compleja. La geometría más compleja va a ocupar más espacio, pero puedes trabajarla con piezas pequeñas, ¿vale? Tú puedes coger una pieza, trabajarla, practicar y en el futuro cuando tengas un poquito más de capital puedes pillar un equipo más potente porque se reduce potencia, va en precio, ¿no? Otro de los trucos que suelo usar cuando las escenas son muy grandes y mi equipo no soporta o no soportaba esa cantidad de poligonaje es, si se fijan en la foto que tenemos en pantalla ahora mismo, vemos una escena, ¿no? Una escena, fíjense que es curioso porque si ahora yo me voy a Blender directamente, que es donde estoy ahora, fíjense que en realidad la escena es solamente un plano con imagen y luego es el mono por aquí, por aquí delante, ¿no? Susán. Esto lo he hecho con dos escenas, si te das cuenta, en la parte superior, tú en esta pestaña puedes apretar para hacer las escenas que tú quieras, ¿no? Lógicamente va a ocupar más en tu equipo, pero lo interesante, lo que quiero enseñarte es que, por ejemplo, en la escena verdadera, en la primera, fíjate que sí era la escena y de aquí saqué el render. Si yo le dejo el cero, le he visto cámara y aquí hice el render, lo que le quité el mono, ¿no? Se lo quito y ya está. Pero fíjense que saqué la escena de aquí, hice un render y para luego utilizar el fondo para mi escena y que diera el pego. En este caso no tiene ninguna sombra que refleja aquí, pero podría ponérsela para que pareciera, o sea, le pongo un suelo y a ese suelo lo dejo transparente y la sombra que desprende Susán, que sí me la renderice. Entonces se va a ver la sombra de Susán por esta parte de aquí y aparentar de que sí es verdad que está apoyada en el suelo este que estamos aquí, ¿no? Pero si te das cuenta, es un engaño visual. Esto es más trabajo, pero si no tienes un equipo potente, pues no te queda otra, ¿no? Cuando yo empecé, pues empecé así, haciendo estos trucos porque mi equipo no me daba y ya está, y tenía que hacer algunas cositas, pues lo hacía así. Otra de las cuestiones interesantes, vamos a quitar todo esto, que yo utilizo también con... o utilizaba, y a veces sí lo utilizo también, es que, por ejemplo, si tú tienes aquí el modificador activado, pero el modificador te pone aquí, pues, que tiene dos y dos, y te hace una subdivisión de todo, es decir, sí, te deja el objeto perfecto. Sí es verdad que aquí tienes unas cuantas opciones para toquetear, pero creo que la mejor versión es hacerlo manual, desde mi punto de vista, y es, por ejemplo, yo tengo esto aquí, lo que haría es, si estoy muy seguro de que este es el resultado final, me voy a aplicar, y con una, por ejemplo, en este caso, con un macab, vamos a coger este mismo para el ejemplo, fíjense que esto tiene una cantidad de poligonaje que es increíble, ¿no? Pero si te das cuenta, si yo cogiera ahora mismo, y en este caso, a ver, vamos a quitar este, por ejemplo, este de aquí y este de aquí, x, disolverex, fíjense que el resultado, pues, no cambia. Esto se suele utilizar muchísimo para ahorrar geometría, en este caso, si yo hago así, aquí tienen mucho cuidado, pero en este caso, vamos a hacerlo, a quitarlo a ver qué pasa. Bueno, pues tampoco me ha destrozado el objeto, y fíjense que hemos sacrificado algo de geometría, pero la forma, prácticamente, pues, no se nota que se ha tocado. Igual que aquí, a lo mejor en este ojo, en esta parte de aquí central, por ejemplo, en esta parte de aquí, x, disolverex, y quitas un montón de geometría. ¿Es un curro? Sí. ¿Te vas a pegar más tiempo? Sí. También hay otras opciones, que quizás no son tan productivas, pero bueno, con mayúsculas A aquí, en el cubo, por ejemplo, imagínate, control B, vean que aquí hay una opción que pone Harden Normals, y si yo presiono aquí, me va a dar un redondeo de ese bevel, es muy interesante porque te lo va a redondear, entonces, ¿qué ocurre? Que vas a evitar poner más geometría innecesaria. Fíjense que ya lo tengo redondeado y más o menos da el pego, ¿no? Y en realidad, esta geometría, pues, tiene muy poquita geometría. Vamos a hacerlo diferente. Vamos a hacerlo con el modificador. Mayúsculas A, cubo, vamos a hacerle... subdivisiones, dos subdivisiones, por ejemplo, W, W, y en este D3, porque, ¿se acuerdan que para que sea perfecto lo podemos hacer D3? Aquí tengo D3, le da esta geometría, y fíjense que tampoco se ve tanta la diferencia. Aquí tengo 3 y aquí tengo 2. Fíjense cómo hemos podido hacer con el efecto bevel, pues, estas opciones. Date cuenta que ya el primer se me desapareció. Pero fíjense que no está del todo mal tampoco. ¿Cuál es el problema de uno a otro? Bueno, que si yo voy aquí y doy aquí a aplicar, fíjense que esta es la geometría que me hace, y fíjense esta geometría que yo tengo aquí, no tiene nada que ver. También se suele utilizar, con mayúsculas A voy a poner otro cubo. Aquí hay una opción que es bevel, y fíjate, el bevel me la usa automático, de manera automatizada, y podemos trabajar ese bevel. Incluso los segmentos los voy a hacer uno solo, porque si le digo 2 ya me pone uno más, no me interesa, para que sea igual que este. Y se me queda de esta manera, pero creo que me sigue gustando más este. Fíjense la diferencia, ¿no? Sí es verdad que yo aquí puedo ponerle más segmentos, ¿no? Para que funcione correctamente. Le digo dobles a smooth, ¿no? Para que sea exoizado. Pero si yo ahora aplico este modificador, lo que va a hacer es que me va a dar solo, me va a hacer un bevel. Va a ser lo mismo que estamos haciendo aquí, ¿vale? No me va a ocupar toda la geometría. Por eso hay varias maneras de trabajar el ahorro, ¿no? Como digo siempre, quien tiene un buen equipo no se tiene que preocupar de este tipo de opciones, pero quien tiene equipos muy limitados tienen que estar trabajando un poquito con todo esto, ¿no? Ya digo, es un mundo bastante interesante. Vale la pena luchar por conseguir mejorar y abrirse camino en este mundo. Y seguramente que si lo practicas y estás todos los días ahí, vas a llegar lejos y vas a poder comprarte con ese mismo aprendizaje que has tenido y poder comprarte un equipo mejor para ir avanzando, ¿no? Espero que te haya servido, sobre todo que te haya ayudado y que te dé alguna idea por lo menos para poder avanzar. Suscríbete, da like y nos vemos en los siguientes tutoriales. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!